Hola, soy Cindy Gores de Kimberly Clark, Bolivia. Soy ejecutiva de ventas junior. Los cursos de hardware son una herramienta básica para el desempeño y el crecimiento profesional. Hice los cursos de hardware de Go con el cliente en el que aprendí de forma dinámica y entretenida acerca de la satisfacción y de la fidelidad del cliente, de la capacidad del empleado y de la rentabilidad de la empresa. Estos cursos de hardware los recomiendo a todos ya que uno aprende las pautas y el conocimiento necesario para el desenvolvimiento día a día en su área. Estos cursos están dirigidos a todas las personas que quieran adquirir el aprendizaje necesario para el desenvolvimiento y un mejor desempeño en su área. ¡Ven y tomen!